Noticias Manga Detective Conan, el puño de zafiro azul tendrá adaptación al manga. La revista Shonen Sunday S desvela que la película animada Detective Conan tendrá una adaptación al manga. Los artistas Yukata Abe y Jiru Maruden se encuentran al frente de esta nueva obra, cuyo capítulo se estrenará en el próximo número del magazine de la editorial Shogakukan y se pondrá a la venta el 25 de septiembre. El manga tendrá una primera página a todo color. Detective Conan, el puño de zafiro azul, es la vigésimo tercera entrega cinematográfica de la franquicia de Misterio y la primera en trasladar la acción de la serie a un país extranjero, en Singapur. Concretamente, la cinta batió récord en recaudación de la saga por el séptimo año consecutivo. En cuanto a la signosis, debido a la participación de Makoto Kyogoku en un prestigioso torneo de artes marciales, Ran y Sonoko se unen a él en Singapur para animarle. Por desgracia, Conan deberá quedarse en Japón, ya que al no existir como persona, no tiene pasaporte y por lo tanto no puede salir del país. Sin embargo, Kaito Kid le secuestra para poder resolver unos extraños delitos que se estarían cometiendo bajo su identidad, mientras él trata de ejecutar su plan de robar un preciado zafiro azul. Ante esta tesitura, Conan deberá esconderse bajo la nueva identidad de Arthur Hirai.